Bueno, ahorita estamos en la clase de diseño web, doceavo informática ICMED 2021, domingo 26 de septiembre. Ok, entonces lo que voy a asignarles jóvenes, que esto no es para esta semana, sino que esto ya es como un proyecto final. Escuchenme, es un proyecto final de en esta clase de diseño web. Lo que voy a asignarles es que ustedes desarrollen un sitio web, verdad? Lo desarrollen un sitio web. Hay muchas maneras de desarrollar un sitio web. Hay muchas formas, hay maneras básicas, medias, nivel avanzado de poder hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer de la manera básica, tomando en cuenta el número de limitaciones que tenemos y tomando en cuenta pues lo que hemos visto, verdad? Pero por decir lo básico no es que no sea algo bueno, verdad? O no es que sea algo que no valga la pena decir antes y es básico para qué hacerlo? No, al contrario, jóvenes, la educación y en la vida uno tiene que aprender a hacer las cosas bien desde lo básico. Puede un ejemplo y de repente un ejemplo bastante, bastante, bastante sencillo, burdo, verdad? Pero es lo cotidiano. Si nosotros no aprendemos en nuestro hogar a hacer cosas, las cosas del hogar, como que lo básico, lavar, ayudar a, no sé, a asear el, los varones, el solar, el patio, a cortar el monte, las mujeres, los quehaceres, los quehaceres que se hacen. Igual uno es varón, los quehaceres que uno puede hacer. O sea, lo más básico de la vida, si uno no aprende a eso pequeño, hacerlo bien, con excelencia, bonito, no podemos llegar a querer hacer cosas grandes bien, verdad? La vez pasada un compañero, cuando iba a jugar a la selección, yo subí una foto del estadio olímpico, lamentablemente nos golearon, los gringos. Entonces, y se miraba bien chulo el estadio. Y un compañero de ustedes, creo que de repente está por acá, él me escribió y me dijo que la compañía que él trabaja, hacen ese, ellos están, hicieron el mantenimiento del estadio y quedó excelente. Entonces, menciona que ellos se procuran, una de las filosofías es hacerlo con excelencia, que todo quede calidad, pues. Y me gustó eso, me gustó porque creo que como hondureños debemos de estar en esa línea. Sea grande, algo grande o algo pequeño, hacerlo calidad, verdad? Entonces, yo les voy a enseñar o dejar un proyecto en diseño web, que es algo básico, algo pequeño, con herramientas básicas, lo que hemos, no, el tiempo nos permitió ver y nuestras herramientas tecnológicas nos permitieron, pero lo vamos a hacer con excelencia. Entonces, lo que yo quiero y voy a compartir pantalla, que como proyecto final de esta clase de diseño web desarrollemos, es que hagamos un sitio web, verdad? Un sitio web no es más, jóvenes, que páginas, verdad? Páginas web enlazadas, verdad? Ese tema ya lo habíamos visto en cierto modo, con el tema de los enlaces, verdad? La etiqueta AHREF, que es para enlazar páginas, movernos de una página a otra. Lo único que aquí nosotros vamos a hacer las, todas las páginas, nosotros las vamos a desarrollar. Vamos, usted va a elegir una temática cualquiera y en base a esa temática usted lo va a desarrollar. Voy a enseñarle que hay unos dos, tres ejemplos de algunas, verdad? Estos proyectos jóvenes son páginas, no que las hice yo, sino que las hicieron alumnos que he tenido en años anteriores, en diferentes colegios, de repente. Y en base a eso mismo que usted y yo hemos visto, verdad? Este año lo desarrollaron. Por ejemplo, este es un proyecto, miren, este fue un grupo, una tarea, un proyecto, lo hicieron entre dos compañeros, verdad? Entonces ellos trabajaron en pareja y el este sitio web se refiere o la temática es sobre deporte, fútbol específicamente y sobre todo específicamente sobre dos equipos, Correa Madrid y Barcelona. Entonces voy a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, miren. Yo lo que quiero es irme al menú. Aquí está el menú. Miren, este es el menú. No sé si ustedes lo logran ver. Voy a bajarle un poquito el tamaño aquí para que lo hagamos mejor. Ahí está, miren. Hay muchas cosas que tal vez usted dice, qué color más fuerte o qué. Obviamente hay muchas cosas por mejorar. Lo que yo resalto de este ejemplo que le estoy mostrando y que está bien ordenadito, pues, verdad? Y que tiene los elementos que yo voy a pedir que tenga. El proyecto de página web, proyecto ya final del semestre en la clase de diseño web. Usted va a decir, profe, ya tan rápido estamos. Pues mire, hay que decirle que prácticamente solo tenemos nosotros, si no me equivoco, uno, dos y tres fines de semana más de clase a dos máximo tres de clase. Sí, tienes de semana para terminar el año. Yo me alegraría. Yo que ustedes me alegraría. Sí, cómo no. Ya está. Cuidado. No, no. Tómenlo con calma, jóvenes. No les voy a dar un paro cardíaco aquí en vivo. Miren, estamos en qué fecha? Estamos en veintiséis de septiembre. Miren, tenemos nada más el fin de semana del tres. El diez. Vamos a verlo porque es el diez. Si no me equivoco, la semana morazánica es de de la semana del cuatro al diez. Verdad, jóvenes? Ayúdenme a ir los que trabajan. Te voy a salir del colegio. ¿Qué? Entonces. Y. Yo me la salí de niño porque ustedes también ya van a salir. Uy, ayúdenos con el audio, compañera. Estamos escuchándole la emoción. Qué bueno. Te emocionó la compañera. Y qué bueno porque es. Solo las personas que nos cuestan en verdad sabemos la emoción que se siente. Claro, claro. A todos. Permiso. Voy a meter ahí un pequeño. Profe, otra pregunta que no sé si les va a arruinar la felicidad o algo, verdad? Pero las explicaciones, el himno, todo eso. Qué fecha se va a hacer eso? Ok. Sobre eso todavía no hay fecha. Qué bueno que lo preguntan. Pero que se va a hacer, se va a hacer, verdad? Se va a hacer. Obviamente se va a hacer, verdad? El himno casi siempre, jóvenes, lo del himno se hace. Es prácticamente casi lo último que se hace. El himno, escúchame, el himno se realiza con los alumnos que hayan pasado sus clases. Número uno, hayan pasado su trabajo social. Número dos, hayan pasado su práctica. Número tres y hayan entregado toda la documentación pendiente que tengan. Entonces, solo así, solo ahí el alumno aplica a hacer el himno, verdad? Que o sea, que ya esté apto en todas las papelerías, clases, prácticas y test que ya estén, digamos, ya preparados para. O sea, nada más hacer el himno y decir, pasaste y ya solo esperaba a los trámites que falten. Si se va a hacer algún algo de graduación virtual o presencial, como sea, pero si se hace, compañero, se hace de último. Eso viene siendo ya casi en el mes de noviembre. Entonces, sí se hace. Igual es algo lo hacen de lo hacen de tres formas, si no me equivoco. Parte cantada, parte histórica y parte literaria. Sí, son tres partes que evalúan del himno. La parte cantada, musical, la parte histórica de la historia de los himnos y la parte literaria. Es como se compone el himno, las estrofas, los versos y todo lo demás. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, entonces, demostrando que ya tenemos poco tiempo ya de clase. Por favor, no ausentarse en los siguientes fines de semana, porque ya son los últimos. Bueno, como proyecto final, estoy enseñando. Este sería el menú, miren, fíjense. Es una página sobre la historia de los dos mejores equipos del mundo, ¿verdad? Real Madrid-Barcelona y me parece que andan por ahí. El Madrid es uno de ellos. El Barcelona no sé si será uno de los mejores equipos del mundo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El Barcelona va de primero ahí? Bueno, es un tema ya 13 Champions contra 5, es inalcanzable. Bueno, continuamos acá. Podemos ver que aquí hay un menú, miren, hay un menú. El menú, ¿dentro de qué está este menú? Una tabla, miren, una tablita sencilla de una fila, dos columnas. En la tablita hay una imagen, ¿verdad? El ícono, la imagen del primer equipo y el segundo. Y abajo de ellos están los enlaces, miren. Los enlaces, que cada uno de estos enlaces, al dar clic, nos redirigen a otra página donde está la información que el enlace dice. Aquí dice historia. Entonces aquí dice historia del Real Madrid, nos va hacia la página de la historia. Miren, el texto bien escrito, ¿verdad? Bien claro, alineadito, creo que está justificado. Miren, con sus títulos centrados, un poquito más de imágenes, hablando del escudo, hablando del estadio, ¿verdad? Fíjense bien, en la parte de abajo hay otro menú. Hay tres enlaces más. Toda página debe tener un enlace que nos permita ir nuevamente al menú. Hay un enlace que nos permite ir a la página siguiente. Y hay un enlace en todas las páginas que nos permita ir a la página anterior. ¿Verdad? Entonces toda página tiene que llevar esos tres enlaces. ¿Verdad? Que los enlaces vienen funcionando como botones, jóvenes. ¿Verdad? ¿Con qué etiqueta se trajo los enlaces? La etiqueta AHREF. ¿Ustedes enviaron a tareas? Ah, yo esta semana la revisé y en la mayoría lo hicieron bien. ¿Verdad? Obtener la opción de volver. Miren. Mejores fichajes. Ahí están de los mejores fichajes que este equipo ha hecho. Y este es el mejor, el último. Y nos vamos al menú. Ahora bien, la parte del otro equipo y lo mismo. ¿Verdad? Vamos a historia. Aquí el color de fondo de repente es un poco fuerte. Y los enlaces no se distinguen. ¿Verdad? Eso no quita que el funcionamiento esté bien. Miren. Imágenes. ¿Verdad? Texto. ¿Verdad? Ordenadito. Los enlaces. Anterior. ¿Verdad? Siguiente. Está todo bien. Irnos al menú. ¿Verdad? Habla el tema de también los presidentes. Y mejores fichajes. ¿Verdad? Mejores fichajes. Entonces, un sitio de esta forma que quiero. O va a ser el trabajo final. De esta clase. ¿Verdad? Que usted elija un tema. Y que haga un sitio web. ¿Verdad? Un sitio web. Que como mínimo tenga una, dos, tres, cuatro, cinco. Unas cuatro. Máximo cuatro páginas. Incluyendo el menú serían cinco. ¿Verdad? El menú. La página principal. Y que nos pueda redirigir a cuatro opciones más. ¿Verdad? El tema usted lo puede elegir cualquiera. Este tema es deportivo. Ahora bien. Les voy a enseñar otro. Voy a enseñarle otro. Que este es tema de cuestión musical. ¿Verdad? De la música. Este, este ejemplo contiene lo que es. Ya contiene lo que es. Audios y videos. ¿Verdad? Que es algo que, que lo vimos ahorita en estos últimos temas. Y que también yo voy a pedir que lo, que lo incorporen. Fíjense bien. Ya este es la temática de cultura hip hop. Dice. Va a dar una pequeña reseña de la cultura hip hop. Miren. Con, en un formato de tabla como collage. Con imágenes. Miren. Y en cada una de las, de los collage. Hay un enlace. Esta es otra forma de hacer el menú. Miren. Esta es una forma. Y acá abajo está el nombre de los que lo crearon. De repente usted conoce alguno de ellos. Son alumnos que estudiaron ahí en, en el polivalente. Se graduaron en el año 2017. ¿Verdad? Ya hace un par de años. Entonces, nos vamos al primero. Breakdance. Nos redirige a la página Breakdance. Y, va a una imagen, el título. Teoría sobre ellos. Y videos. Y todo funcionaba. Hay videos ahí. Y, ellos hicieron lo que es la cuestión de los enlaces. Usaron una tabla. Miren. Entonces, dentro de la celda de la tabla. Metieron los enlaces. Me parece una buena idea. Se ve más ordenado. Miren. Como botones. Miren. Anterior. Nos vamos al wrap. Igual. Imagen. El título. Concepto. Y audios. Miren. Audios de rap. Uy. Perdón, jóvenes. No sabía que esa canción decía eso. Y, y, y cosas así. Todos los audios funcionando. Y ordenadito. Todo. Vamos al siguiente. Habla del graffiti. Algunas imágenes sobre graffiti. Vamos al siguiente. Vamos a lo del género música DJ. Entonces, ahí está la música electrónica. Un video. Un poquito más de teoría. Audio. Audios. Y, como es la última página. La última página no va a tener la enlace siguiente. Porque la última. Solo va a tener la anterior. Y, va a tener lo que es, obviamente, ir a la página principal. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de cómo ustedes pueden hacer su sitio web. ¿Verdad? Y, este compone la cantidad de lo que yo quiero. Menú. Y, que tenga cuatro páginas más. Una, dos, tres y cuatro. Usted va a incorporar imágenes, texto, videos, audios. ¿Verdad? Todo calidad. Otro ejemplo que les puedo mostrar. Un poco más básico. Pero, no también, con eso no quiere decir que no esté bien. Es este otro. Aquí está la página principal. Esto lo elaboró una compañera. En su momento. ¿Verdad? Entonces, diga, Carlos. ¿Tiene alguna pregunta, Carlos? Sí, profe. Es acerca de la elaboración. Me imagino que, digamos, para hacer cada página, tenemos que hacerlas por aparte, ¿verdad? Y luego. Hacerla aparte. Exacto. Poner, enlazarla, ¿verdad? Enlazarla. Correcto. Así tal cual. O sea, la metodología, jóvenes, es básica, ¿verdad? Es básica. O sea, solo hacerlas, páginas, bien bonitas. Obviamente, tiene que seguir una temática. No es que una página va a hablar de deportes, otra va a hablar de cine. Podría también, porque puede decir, página, bienvenido a esta página de entretenimiento. O sea, en la primera página de deportes, música, puede. O sea, si usted elige un tema y ese tema abarca lo que usted quiere hablar, es válido, ¿verdad? O puede decir un tema específico, música, sobre un equipo, sobre un actor, sobre una serie, sobre libros, sobre cantantes, no sé, sobre, sobre usted mismo. O sea, un tipo bibliográfico, es abierto, ¿verdad? Entonces, este otro ejemplo, miren, la compañera eligió tipos de flores, va, eligió, hizo un collage, miren, collage con flores. Y dentro del mismo collage, agregó los links, miren, aquí está, me voy hacia girasol, girasol, teoría del girasol, miren, eligió diferentes tipos de letras. Hay cosas que de repente se pudieron, que tal vez, a criterio mío, pudieron haber sido diferentes. La variación de tamaños de letras no queda muy bien, tal vez en un párrafo específico, pero no así, ¿verdad? Pero la estructura es lo que ahorita tomemos en cuenta. Nos vamos al siguiente, ¿verdad? Habla de las rosas, miren. Vamos al siguiente, habla del geranio, hasta ahora escucho a la tipo de flores. Y el siguiente, gladiolo, ¿verdad? Y aquí está, la compañera, Olga Rosibel Ayala, también graduada del año 2017, Instituto Polivalente de la Prisa. Y el enlace anterior nos va a ir a permitir movernos hacia el anterior, ¿verdad? También. Entonces, todas nos va a permitir... Diga... Ok, entonces, esos son tres ejemplos que yo les puedo mostrar. Hay algunos más, hay algunos más, ¿verdad? De otras temáticas, que de repente son temáticas que a algunos les pueden llamar la atención. Hay uno más, vamos a ver si este es uno de los que también me gustó, como esta compañera trabajó. Creo que es esta, sí. Habla de un tema que de repente, a mí personalmente no me gusta la temática, pero... Aunque no me guste la temática, no quiere decir que no esté bien el trabajo. Son cosas diferentes, ¿verdad? Esta compañera hizo una página sobre el anime. ¿Verdad? Y a la realidad le quedó bien. Le quedó bien. ¿Eso se puede elaborar en teléfono? Sí, se puede elaborar en teléfono. Se puede. Obviamente que desde el teléfono, como es el espacio pequeño, ya para poder usted ver el diseño así en amplitud, es mejor trabajarlo desde una computadora. ¿Verdad? Entonces, yo tengo una propuesta, tengo una idea de que lo podamos trabajar en pareja, ¿verdad? Vamos a verlo en pareja. Pero eso me incluye, eso me crea a mí una situación que de repente es la cuestión de trabajar en pareja. Algunos van a decir, profe, yo no encuentro con quién y voy a hacerlo solo. Y después va a decir, ¿por qué lo hice solo? Me voy a, tengo desventaja. Entonces, no quiero caer en esa situación. O no quiero caer, que digan algunos, profe, no lo podemos hacer entre tres. Es que mire que yo, Juanita, Panchita y Rutilda son muy separables. No lo podemos hacer entre tres. Entonces, no quiero que caigamos en eso. Entonces, si, si ustedes, con la madurez que tienen, colaboramos. Y me envían, digamos, el lunes me envían con quién vas a trabajar. O lo, ah, voy a trabajar con tal, con tal, con tal. Y yo voy viendo que van quedando las parejas cabalitas y que nadie está quedando por fuera. Perfecto, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer. Pero si alguien quiere trabajar solo, también tiene la libertad, ¿verdad? De hacerlo solo. Solo que si alguien trabaja solo y somos, yo creo que ahorita son 36 alumnos activos. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar uno solo. Y ya no va a poder haber una, todas son, no van a todas, van a ser parejas. Y no que ahí nos vamos a descuadrar. Entonces, ya vamos a, 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 a definir bien eso. Entonces, solo mostrarles esto. Miren, jóvenes, este es otro forma de, de, de una página web. Esta compañera, aquí arriba, jóvenes, tal vez esto yo no se lo enseñeba. Pero no es algo del otro mundo. Esto se llama, eh, miren, y de hecho aquí pueden ver el código, ¿eh? No es algo del otro mundo. Miren, aquí está el código, miren, están los enlaces del menú. Y a esto se le llama, eh, ese texto que se mueve arriba. ¿A dónde está este bandido? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy ciego ya, compañero. Vamos a ver el texto, título, menú, body, background. Home, menú. Pueden ver que no lo encuentro. Bueno, vamos a complicar. Vamos a ir aquí a inspeccionar. Inspeccionar. Mundo anime. Sí, mundo anime, sí, va, mundo anime. Vamos a ver. Arriba está. ¿Dónde está mundo anime aquí, jóvenes? Aquí está, sí. El marquee. Esta, esta etiqueta marquee es la que permite. Ajá, está aquí, por aquí, Carlos. La flecha la pudo. Ajá, pero este mismo es, esta línea, es la que permite poder hacer ese marquee. Aunque ella la puso en el hat, ¿verdad? En el hat, pero no sé por qué lo puso en el hat. Tuvo que haberlo puesto dentro del body. Ajá, pero le funcionó. Bueno, esta etiqueta es la que permite esa como un pequeño banda que se mueve. Esta, marquee. Si usted pone marquee aquí, menú, entre la etiqueta marquee, o marquee, o marquee, o marquesina, se le dice en español, va a tener ese pequeño, ¿verdad? Interacción. Está bonito, que se ve diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo, miren. La compañera aquí lo que resalta es que supo usar imágenes buenas de fondo. También puede poner imágenes de fondo, jóvenes. Las páginas anteriores, yo, son colores de fondo. Pero estas imágenes, siempre y cuando se pueda contrastar el texto con la imagen, ¿verdad? Porque si usted pone una imagen de fondo y la imagen de fondo no permite ver el texto, ahí si no, mejor no sale. Miren, entonces aquí la compañera Uso Temas, miren, que habló de anime, va a tipos de anime. Miren, siguiente. Y ahí pone, habla de algunos de ellos, imágenes, siguiente. Anime creo que para enamorados. Y siguiente, anime sobrenatural. Sobrenatural, yo creo que esto es uno de los que da miedo. Y otros más, ¿verdad? Miren. La dinámica fue consistente, ya. El título, mismo tipo de letra, la teoría y la hora de distribución de las imágenes del texto, igual. Miren. Y eso es algo que se necesita, que sea consistente. No es que usted una página la va a hacer un tipo de letra y la otra va a usar otro tipo de letra. No, consistente, tipo de letra, donde colocan los temas, donde, cómo colocan las imágenes o audio o video. Puede variar, obviamente, en tipos de imágenes, ¿verdad? Pero ser consistente. Este es otro ejemplo que les quería enseñar. Ah, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Muchachos. Muchachos. ¿Estamos claros? Tengo bastante mensaje aquí. Puro anime Meco. Estoy claro. Ah, excelente, Carlos. Meco. ¿Qué es Meco? Bueno, como ustedes le entienden a eso. Entre cuatro personas que hicieron ese trabajo, ahí decía cuatro, Juan, excelente idea, Carlos. Yo tengo a Roxana, a los presidentes más corruptos de un duro. ¿Cómo? Ah, el tema. Ya veo que voy a reprobar esta materia. No, mi compañera. Estoy leyendo los mensajes. No se ve a Mario Martínez en los fichajes. Son graciosos, Teba. El mejor equipo del mundo se llama Maratón, profe. Bueno, yo difiero. En realidad es el Real Madrid y el Olimpio. Aquí van. Tres finales. Cuando salimos me perdí esa parte. Preguntando dónde salimos. Mejor cuando entramos. Bueno, ya parezco youtuber yo leyendo mensajes en medio de él. Bueno, entonces, no sé, Juan, ¿tienen alguna pregunta? Fíjense en algo. Noten algo. Los compañeros que hicieron este, este, miren, es en las, digamos, la tripa, digámoslo así. Lo voy a decir ahí, el esqueleto del sitio web. Miren cuántas páginas web hizo él. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahí mismo, así sueltas están las imágenes que se usaron, los videos y los audios. Lo notan, va. Todos tienen que estar en una misma carpeta para que funcione. Pero otros trabajaron de un poco diferente. Esto va, que hablaron de Real Madrid y Barcelona. Las páginas web utilizaron, todas están aquí. Y las imágenes las metieron en una carpeta, miren. Todas las imágenes, una carpeta. ¿Verdad? Y a la hora de insertarla, ¿qué fue lo que hicieron? Voy a abrir, digamos, quiero abrir el menú. Vamos a ver si menú. Fíjense bien, a la hora de insertar las imágenes, voy a enseñarles el código fuente. Aquí está, miren. A la hora de insertar las imágenes, ellos usaron ubicación absoluta. Absoluta, o sea, la ubicación absoluta, jóvenes, es donde se especifica que va a estar, perdón, va a estar en la unidad C, el nombre de la carpeta, pleca, el nombre del archivo. ¿Verdad? Pero yo quiero hablar de la imagen. Aquí está la imagen, miren. Para insertar las imágenes, ¿qué hicieron? Unidad C, dos puntos, nombre de la carpeta, pleca, nombre de la imagen, pleca, nombre del archivo, imagen, punto PNG. Entonces, para cuando, si usted quiere organizar las imágenes en una carpeta, se puede, pero usted ya no lo va a hacer suficiente que use la etiqueta IMC, IMG, perdón, SRC y que solo ponga el nombre del archivo. No, va a necesitar poner el nombre de la carpeta. Entonces va a poner imágenes, pleca, el nombre de la imagen con el, el, cómo se llama el formato, JPG o PNG, según sea el formato. Y usted va a definir el ancho, ¿verdad? Ancho y alto. ¿De acuerdo? Entonces, es un consejo. Está bien que lo trabajen. Si lo quiere trabajar las imágenes en una carpeta, va a tener que incorporar eso a la hora de insertarla. No sé si me voy a entender. Es una forma más ordenada. De hecho, va a poner en un lado las imágenes y en otro lado los archivos HTML. Esta carpeta de información nada más son la información que ellos bajaron para poder pegarla, pero no es necesario que le incluyan, ¿verdad? Porque eso ya está dentro de los documentos HTML. Con las imágenes, sí. Pero también se pueden hacer todo suelto, miren, todo en una misma carpeta. Y a la hora de insertar, se complican menos. Solo pone el nombre del archivo, de la imagen, del video, como lo hemos estado trabajando nosotros. Entonces, estamos claros con eso. Solo les digo que vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, antes de que hagamos lo que les dije, trabajar, mejor voy a corroborar cuántos alumnos estamos activos para ver si sale trabajar en pareja o mejor individual. Mejor lo voy a reconsiderar esa situación, porque no quiero crear problemas. Más en nombre de pareja, profe, en pareja, hágalo, está bueno así. Es que más que dar una solución, también no quiero que nos compliquemos, porque imagínense que hacemos pareja y alguno queda suelto, va a decir ese compañero o esa compañera que está en desventaja. Entonces, mejor voy a corroborar bien cuántos alumnos hay activos y en base a eso, definir, ¿verdad? Definir. Incluso podría haber una probabilidad, posibilidad de que hagamos grupos de tres. También se puede, pero si hay una cantidad que pueda ser divisible entre tres. Me doy a entender. Imaginemos que hayan 30, 10 grupos de tres. ¿Me explico? Entonces, lo voy a tomar en cuenta de eso y en esta semana yo les digo de cuánto se puede trabajar, ¿verdad? Pero ya pueden ir teniendo una imagen, una idea de en qué lo van a lo pueden hacer. Entonces, ¿entendieron eso, jóvenes? ¿Entendieron más o menos lo que les voy a pedir que hagan? Esto sería hasta final del parcial. Sería para entregar cuándo, ya les digo. Sería para entregar eso, digamos, entregarlo el domingo a más tardar el domingo 24. O sea, de aquí estamos en 26 casi un mes. Casi un mes ya de tiempo. Y en esta clase, por ende, ya no enviaría tareas, sino que solo ustedes estarían trabajando, trabajando, trabajando. ¿El 26 es la fecha límite a enviarlo? No, 24. Ah, perdón, el 24. El 4 de octubre. Y aquí estamos. Este fin de semana, a unos pocos días de... De hecho, este fin de semana sería el último. Porque nos quedaríamos con la última semana de octubre ya en revisión de tareas, revisión de exámenes, tareas pendientes. Porque, según el calendario, ya la primera semana de noviembre, yo tengo que entregar notas, pasarlas a secretaría, subir a SASE. Si hay recuperado, pues hay recuperación y todo el rollo. Entonces, ya en octubre se cierra toda esta situación. ¿Verdad? Ok, entonces, ahorita ya nos volvemos a conectar mismo enlace, jóvenes, para terminar hablando sobre las notas, mostrando las notas de las materias que quedaron pendientes el fin del año pasado. Sí, vamos a hacer evaluaciones, compañeras, como lo hemos estado haciendo. Voy a tratar de, de repente, si dejamos...